Socavón de más de tres meses en la Colonia Constitución, en Zapopan. Vecinos refieren, tienen varios reportes a Ciapa. Fue hace ya cuatro meses que elementos de Ciapa solo le echaron tierra a un socavón que dejaron sobre la calle Juan Aguirre Benavides, casi al cruce con Venustiano Carranza, luego de que hicieron algunos trabajos relacionados con las tuberías del lugar. Así lo refirieron vecinos de la Colonia Constitución, quienes aseguran que ya han hecho reportes a las oficinas de Ciapa en Zapopan, en donde les dijeron que acudieran a Ciapa Alcantarillado con oficinas en la Colonia Providencia, pero estos se deslindaron del caso argumentando que esta colonia se encuentra en Zapopan, mientras que ellos solo atienden casos en el municipio de Guadalajara. Hablamos con uno de los vecinos del lugar y esto fue lo que nos dijo. Y la denuncia que hicimos es la del reporte de un socavón que tiene cuatro meses. El presidente municipal de aquí, Franji, había dicho que a más tardar se reportaba y en dos o tres días estaba listo. Y ya tenemos cuatro meses, si no vienen no se acerca nadie, ninguna autoridad a arreglar ese agujero y está peligroso. De hecho ya han caído carros ahí. Debido al tiempo que tienen con este problema, los mismos vecinos tuvieron que acordonar el hoyo para evitar así algún accidente. Ya que nos refieren, ya algunos coches han sido dañados debido al tamaño del socavón. En espera de que las autoridades tomen cartas en el asunto, yo soy Mario Vaca, reportando desde las calles de la ciudad. Tráfico ZMG, periodismo ciudadano.